Acompáñame a conocer por dentro el complejo de amenities de Chocón Medio Suites. Esta es la recepción de las suites y del spa. Este es el snack bar, con esta barra divina. Vamos al solarium. Mirá la pileta, la terraza, la vista. Increíble. Este es el playroom, un espacio para los más chicos. Para los que quieren seguir entrenando en vacaciones, tenemos un gimnasio con aparatos de muy buena calidad. Atrás de esta puerta, mi lugar preferido, el spa. Esta es la sala detox. Te tomás un tecito mientras disfrutás de una sesión relajante. Y esta es la sala de masajes y cromoterapia. Mirá lo que es este jacuzzi estilo japonés. También pueden usarlo dos personas. ¿Ya conocías un sauna con vista al lago? Chocón Medio es todo eso que te mereces muy cerca de tu vida diaria.